En los 15 años del gobierno Frente Amplista se hizo la inversión más grande de toda la historia de la OCE, 1.300 millones de dólares, que lo vemos hoy en obras concretas, 20 plantas de tratamiento para el saneamiento en el interior del país, en el sistema de agua potable, en plantas potabilizadoras nuevas. Yo vengo ahora de Durazno, una planta hecha a nuevo, 15 millones de dólares de inversión en el gobierno del Frente Amplio, lo mismo Maldonado, Paysandú, obras concretas que además para el abastecimiento de agua potable, primero se hicieron la sexta línea de bombeo, la reforma y ampliación de la planta de aguas corrientes, y se planificó y se comenzaron los estudios para hacer la represa de Cazupá como se debe hacer una obra de esta naturaleza que es un proyecto a 50 años o más, ¿verdad? Es decir, con los estudios de ingeniería que se contrataron desde 2014 y se llevaron su tiempo y quedaron prontos en 2020, hay más de 600 planos, está todo el diseño hecho para la represa, los estudios ambientales, el informe y el estudio de impacto ambiental, y el informe ambiental resumen también pronto, que para que se tenga una idea, el proyecto Arasatí Neptuno no lo tiene, el gobierno decidió adjudicar una obra sin el estudio de impacto ambiental, sin el proyecto ejecutivo de ingeniería, y tuvo la voluntad política, lo hizo, a pesar de que tiene un costo tres veces mayor.